Matías Rossi, felicitaciones, Poleman del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Comentame las sensaciones de lo que fue esta clasificación, bastante distinta a la primera. Sí, gracias. Sí, una clasificación muy apretada, tanto el primer corte como el segundo. Así que siempre es difícil aprovechar el auto al 100% porque son pocos los intentos que tenés para mejorar la vuelta. En el caso nuestro, generalmente es la primera vuelta, así que bueno, muy feliz de poder mejorar en la segunda tanda. Con un auto que funcionó un poquito mejor en cuanto al balance y a su vez la suerte también que estuvo de nuestro lado, que paró el agua. El primer grupo y el segundo los complicó mucho la pista y en el tercero quedó bien. ¿En qué cambió de una tanda a la otra el auto, más allá de que te tocó tal vez el cuarto con la pista en mejor estado? El auto me mejoró bastante el tren delantero. Con el primer set de goma habíamos quedado con una tendencia a ir de trompa, que acá se paga mucho, es notorio eso. Y bueno, pudimos corregirlo y el auto mejoró. ¿Cómo fue la progresión del auto entre viernes y sábado? Entre viernes y sábado fue bueno para hoy. El circuito de Concepción está presentando muchas ondulaciones. Y bueno, eso año a año está un poco peor y es como que necesitas otros valores de puesta a punto. A la hora de cerrar la vuelta, ¿esa ondulación complicó en algún momento? Complica, pero ya sabés dónde están las ondulaciones más grandes y bueno, tenés que ir tomando cierto margen porque todos esos saltos te sacan para afuera. Ahora pensando en lo que se viene, ¿algún cambio para la serie de mañana? Para la serie de mañana veremos. Recién llegué al Vox, el auto está bien, así que si hacemos algún cambio será un cambio menor. ¿Con respecto al clima se mira un poco porque puede llegar a llover mañana? Tenemos que estar atentos a cualquier situación como lo estuvimos hoy y lo pudimos aprovechar, así que estar atentos más que nada a sortear las situaciones de la dificultad del clima. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a vos.